Y amigos, bienvenidos a este 2.5 Castex, 14, 14 de junio de 2016, arrancamos programa en un martes de resaca futbolera, porque haremos el comentario, como no, ayer también jugaba la Sede Española, y comentarios hubo, uno por lo menos por mi parte hubo alguno en la red, que todavía no quiero comentar, luego lo comentaré con John Dos Santos, el jefe de reacción deportiva de esta casa, con respecto a la figura del hijo de Gerard Piqué, estaba en las gradas, al cual saludó, y ya la dejó ahí, para que alguno la recogiera, su hijo con la camiseta de la Selección Española, ahí la dejó, bueno, lo comentaré luego con el jefe de reacción deportiva de esta casa, con John Dos Santos, pero también estamos de resaca, resaca de ese debate de ayer a cuatro, en el que lo más importante, entre otras cosas, ¿saben qué es? Que probablemente muchos de los españoles se quedaron ayer dormidos viendo el debate, porque primero, porque fue un poco tosco, en algunos momentos bastante tosco, y en otros momentos es que ya eran horas de estar ya prácticamente con los ojos cerrados y durmiendo, pensando en el día siguiente, bueno, pues la verdad es que se hizo tarde, un debate que sí que es verdad que se ha llevado las críticas en ese sentido, ¿no? Muchas de las críticas que se leen hoy en las redes sociales es lo tarde que se hizo para ver ese tipo de debates, probablemente la gente lo hubiese querido ver antes, ¿no? Esa es una de las cosas que habría que destacar. Bueno, hoy en nuestra tertulia hablaremos también de lo que ha sido ese debate, haremos un balance, un pequeño balance, que estaba Echarre Prieto, estaba Luis Javier Tellería y Luis Villana con nosotros, y bueno, pues hablaremos un poco de lo que, ¿cómo vieron ellos el debate? Si lo vieron, pero igual nos sorprendemos, y algunos no vieron el debate, y algunos han leído hoy, así un resumen rápido. Bueno, hablaremos con ellos, haremos un balance con ellos. Bueno, contraportada hoy, fíjense que me he pasado la portada, pero la portada es que hoy se va pasando directamente, pero hoy la contraportada, hoy empezamos esas entrevistas con los que van a ser cabezas de lista por los distintos partidos que, bueno, que confluyen a las elecciones del próximo día 26 de junio, por las distintas fuerzas en Álava. Hoy empezaremos con Javier Lasarte, estará en Javier Lasarte, el Partido Socialista con nosotros, y es que hoy este programa se ha vestido completamente de rosa, hoy tenemos la rosa encima de la mesa, prácticamente, porque nuestro primer invitado, coincidencia de la agenda, ¿eh? No crean que lo hemos hecho por nosotros, ha sido cuestión de la agenda, pero ha coincido así, y es verdad que nuestra contraportada, perdón, la va, hoy de proma, la hace, la tiene Javier Lasarte, que es calzarista al Congreso de los Diputados, por el Partido Socialista, y hoy nuestra portada se la diría Pello López de Munay, que es excedente de alcalde del gobierno del Ayuntamiento de Victoria de Agastéis, y además es el concejal de Políticas Sociales y de Salud Pública en el Ayuntamiento de Ayuntamiento. Pello López de Munay, me hubo, ¿no? Buenos días. Seguro, buenos días. Te decía lo de la rosa, porque hoy parece que el programa solo es para el Partido Socialista. No está mal, no está mal. Bueno, a ver, ya lo he dicho, ha sido cuestión de agenda, ¿eh? Cuando nos tiene que tocar. Ha sido una cuestión de agenda y, bueno, pues, bueno, no pasa nada, estupendo. Bueno, no sé, lo primero que te voy a preguntar, ¿viste ese debate o no? Sí, sí, sí. Porque probablemente alguno de los contortulios seguro que no lo había. Yo lo vi a ratos, o sea, porque había discursos que me resultaban un poco cansinos, o sea, pero bueno, yo creo que en general estuve, probablemente lo que tú has comentado tarde es, efectivamente, estaba programado muy tarde, porque hay que tener en cuenta que es entre semanas, o sea, que hoy había que, como suelo decir yo, es día de escuela, o sea, que había que trabajar y hay mucha gente que no puede estar hasta esas horas. Es que es tarde, sí. Tienen que trabajar y tienen, en ciudades grandes, tienen desplazamientos largos y, bueno, pero, luego, yo creo que bien, pues, cada uno intentó poner su discurso y su, sobre la mesa. Vi claramente que Rajoy y yo tuve la sensación de que este lo tuvieron muy acorralado. Probablemente es lo que él también buscaba, ¿no? No es ponerse demasiado, sino dejar que... Pero a mí me pareció interesante. Sí es cierto que al ser la segunda convocatoria en tan poco tiempo, pues los mensajes y lo que nos transmiten tampoco nos suena extraño ni lejano, sino que hace cuatro días nos han estado diciendo lo mismo, ¿no? Pero yo creo que eso da la capacidad o la posibilidad de poder analizar mejor todo lo que dicen y tal. Lo que está claro es que va a haber mucho reparto de votos, me da la impresión, que habrá que hablar unos con otros y con los otros y a ver al final qué ocurre. En la anterior vez no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, por lo tanto ha habido que repetir, pero espero y deseo, sinceramente, que no haya una tercera vuelta, porque entonces ya sería... ¡Termendo! Yo, en estos casos, suelo decir que la Iglesia Católica, que es muy sabia y tiene muchos siglos de existencia, cuando tienen que elegir Papa y a la segunda o tercera votación no sale, ya sabes que cierran las puertas y no meten comida. Y hasta que no trabajéis y tengáis resultados, aquí no entra ni un trozo de pan. Igual al final tenemos que hacer eso con nuestros representantes, ¿no? Ya veremos. Bueno, un año ha transcurrido ayer, era justo la fecha, ayer era la fecha que se conformaba ese ayuntamiento, ese cambio de ayuntamiento, ¿no? Con el alcalde Gordo Cortón al frente de esta nueva corporación. ¿Qué balance hace Pio López de Munain? Claro, además entiendo que ahora esa responsabilidad de gobierno también puede hacer que podamos tener una doble visión. No, porque mira, nosotros, ya dijo Idoia Mendía, nuestra secretaria general y la de Álava, Cristina González, que teníamos, antes de Sintiago, teníamos que tener un periodo de reflexión. Ese periodo de reflexión lo que hemos decidido es aprovechar el acuerdo de gobernabilidad que teníamos, teníamos un acuerdo de gobernabilidad, analizarlo y ver cómo había evolucionado y qué resultado nos daba. Y el resultado ha sido bastante positivo, se ha cumplido bastante las cosas, las que no están iniciadas o están ahí a punto, con lo cual el balance ha sido positivo. Por eso ya decidimos dar el siguiente paso, o sea, si para la gobernabilidad hemos influido y ha habido un buen entente y ha habido unos buenos resultados de lo que habíamos acordado, pues por qué no ahora ya aportamos lo que es la gestión, ¿no? Que es lo que podría faltar después de tener la gobernabilidad. Y el balance, como te digo, ha sido positivo, con lo cual ha sido un año que no está mal, a pesar de que tampoco ha sido un camino de rosas, es decir, que nada más llegar nos encontramos con aquella, lo que se dio en llamar el agujero económico, los 68 millones. Te ha preguntado por ello, ¿eh? Sí, ha habido varias piedras en el camino que ha habido que ir sorteando, ¿no? Pero a pesar de eso yo creo que hemos tenido un año donde se han puesto los miembros para que la cosa, el resto de la legislatura funcione. Ha sido un año en el que ha habido un presupuesto como no ha habido, con el apoyo que no había tenido nunca, con presupuestamente en Tevitoria, cinco grupos de seis, es importante. Ha habido que dar marcha a Teas en algunas cuestiones de lo que se había hecho en la legislatura anterior. Yo me he encontrado, ahora menos, pero durante el año anterior ha habido bastante, aunque ya se ha trabajado con unos funcionarios en servicios sociales bastante desmotivados, donde habían tenido un sentimiento muy fuerte de que se les estaba ninguneando a nivel profesional, porque muchas veces los políticos no sabemos estar en nuestro papel de políticos y queremos ser políticos, técnicos, ingenieros y de todo. Yo suelo ser, es que digo que es que yo no sé de todo, yo puedo saber una partita muy pequeña, el resto me toca apoyar a los técnicos y a los funcionarios de la casa, que por cierto, tenemos muy buenos funcionarios en este ayuntamiento, y en la anterior legislatura eso les ha dejado un poco tocados. Por lo tanto, ha sido un año probablemente más de trabajo interno, que no se haya visto tanto, pero necesario para poder ahora el resto de la legislatura caminar y hacer cosas. Es donde estamos. ¿Cuál es? Entiendo que algo de autocrítica habrá que hacer. En el primer año han pasado muchas cosas. La última, la más reciente es ese millón de euros que hemos perdido, simplemente porque no hemos hecho las cosas bien. No sé si es una cuestión de funcionarios, de los buenos funcionarios, o es una mala gestión de los políticos. Pero hemos perdido, hay un millón de euros para ayuda del templo juvenil. Que podían haber venido y no han venido. O no van a venir. Vale. Sí, bueno, vamos a ver. Que no es perder, efectivamente. No es una cuestión de perder. Es una cuestión de, tú presentas una subvención, lo explicamos bien con Orca del Targa todavía, perfectamente. Te expones a que te conceda o no se te conceda. Pero bueno, no llegamos a los plazos. En este caso, puede ser que no se conceda por no sé qué razón y en este caso no se te concede porque no has hecho las cosas bien. Yo no cargaría las cintas exclusivamente lo funcionario. Pero ese simplemente es un ejemplo de, digo, haciendo autocrítica durante este año de gestión que ha pasado. Yo creo que los políticos tenemos que estar ahí encima y tenemos que saber cuándo vencen los plazos y tenemos que dar indicaciones para que efectivamente no ocurra lo que ha ocurrido. O sea, que yo creo que hay un poco la responsabilidad si en todo caso es compartida. También probablemente eso responda a esa situación en la que han estado. O sea, que gobernando con cinco, pues probablemente sea muy complicado estar absolutamente encima de todo. Ahí podríamos entrar en el que, claro, pero es que un millón no es todo, un millón es un millón. O sea, que puede haber cosas menores, pero pues sí, efectivamente, no se ha hecho bien. Había que haber estado mucho más encima, había que haber registrado en plazo. Todos sabemos que los plazos en la administración es una cosa seria, inamovible y que se aplica a todo ciudadano y a toda institución y no se ha cumplido. Por lo tanto, efectivamente, algo no hemos hecho bien. No nos ha hecho bien el seguimiento o lo que sea. Hay que reconocerlo y punto. Habrá que intentar, a ver si somos capaces, pues de, con recursos que puedan saber de un lado o de otro, tal, pues paliar algo esta situación. Porque lo que está claro es que para el empleo hay que hacer cosas, hay que invertir. Es uno de los mayores problemas que en este momento se nos está quedando. En esta crisis tan larga se nos está cronificando mucha gente en el paro y eso hay que darle un movimiento para que, si podemos revertirlo, lo revertamos cuanto antes. ¿En qué va a cambiar? ¿Eh? ¿En qué va a cambiar a partir de ahora las políticas del Ayuntamiento con la incorporación de los socialistas al gobierno? Bueno, yo creo que nosotros vamos a aportar, o estamos aportando ya, de hecho, ¿no? Una visión más social, más cercana, ¿eh? No va a ser, como yo decía en la comparecencia última cuando tuve para explicar el programa nuestro que íbamos a hacer, no que nadie piense que esto va a ser un revolcón. Es decir, que ya llevamos un año trabajando juntos. Ya hicimos un acuerdo de gobernabilidad donde cada uno pusimos lo que nos parecía importante sacar adelante. Con lo cual, esto no es una revolución, que cambia absolutamente. Una parte va a ser de continuidad, lógicamente, por ese acuerdo que te digo, pero luego otra parte, pues hemos incluido en nuestras comparecencias, que de alguna forma es la declaración de lo que queremos hacer, hemos incluido los nuevos puntos que están en el acuerdo de gobierno, hemos incluido alguna cosa del programa electoral nuestro, del Partido Socialista, de nuestra propia personalidad, y eso es lo que va a ser. Pero que nadie espere un revolcón, o sea, porque no tendría sentido. Entonces, este último año, ¿qué habéis hecho ahí? Si habéis estado y resulta que ahora venís y cambies absolutamente todo. No. O sea, que ahora lo que hacemos es una continuidad. En eso se va a entrar. A mí me sorprendieron las palabras. Yo solo pregunté hace poco al presidente de La Araba, a José Antonio Sosio, le preguntaba en una entrevista hace unas semanas, le preguntaba con respecto a esas declaraciones de Doña Mendía, con respecto de por qué entrábamos ahora, por qué entran los socialistas ahora en el gobierno de Gorka Hurtada, y me sorprendió oírlo decir, me impresionó, me impresionó mucho porque dijo, no, no, es que vimos la necesidad de entrar porque veíamos la incapacidad del gobierno de Gorka Hurtada, del PNV, para poder gobernar esta ciudad. ¿Era así? ¿Realmente tenía esa perspectiva que tenía de La Araba? Eso como incapacidad relacionada con la capacidad personal de hacer o de conocer o más, de no llegar. O sea, yo estoy convencido, y lo he dicho desde el principio, estoy convencido, yo en el gobierno con Pachi y Lazcoz estuvimos con nueve, y con nueve era casi un sinvivir, o sea, que es mucho trabajo, hay que atender a muchos frentes, no tienes días que... Gobernar te exige mucho. Si eso lo pretendes hacer con cinco, o lo tienes que hacer con cinco, de los cuales uno es el alcalde, que el alcalde tiene como tareas muy definidas aparte, no es tanto el día a día, aunque lógicamente tiene que estar al corriente de todo lo que ocurre y todo lo que hacen sus concejales, ¿no? Pues yo decía, esto es imposible, de que estos cinco solo saquen adelante esto. Yo creo que Idoía vendía, iba más por ahí, ¿no? Porque luego, pues bueno, lo han hecho, a lo que han llegado, yo creo que se ha hecho mucho trabajo interno, que era necesario porque veníamos de donde veníamos, se han solucionado las situaciones económicas, o por lo menos se han puesto los miembros para que eso se solucione, se ha sacado un presupuesto adelante, bueno, no está tan mal para un año. Se ha dividido mucho, ¿no? Se ha diluido mucho esos primeros inicios de acuerdos con Ida Basí, con Oscar de Revildo o con Podemos, de alguna forma, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un año. Nos han sido muy críticos, están siendo muy críticos. Ayer leímos unas declaraciones de los tres duros, ¿eh? Pero estamos en campaña, eso no tenemos que olvidarnos nunca porque a todos se nos cambia el chi cuando entramos en campaña. Estamos en campaña, es normal que habiendo entrado nosotros, pues ahora estén un poco más quejosos, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que esto volverá a su cauce y no creo que haya mayor problema. En eso el alcalde Gorka, yo le veo que está muy pendiente de lo que piensa la oposición, de tenerles en cuenta, de pasar la información. Lo que pasa es que el haber estado con cinco ha limitado y ha condicionado absolutamente todo. O sea, el andar corriendo todo el día muchas veces no te da tiempo para poder hablar con la oposición todo lo que quisieras exponer. Yo lo quiero interpretar por ahí, ¿eh? Pero yo creo que, bueno, estamos en campaña, las cosas están tensas porque a ver qué pasa, ¿no? Y yo todo lo achaco a eso, ¿no? Creo que a largo plazo esto se vaya a mantener. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos un problema, que es que en cuanto acabemos esta, quitamos las autonómicas. Y si hay que repetir estas, ojalá, ¿no? Pues estaríamos, vamos, sería todo el rato lo mismo. Pero yo creo que eso responde a eso. Lo demás, yo les he visto bastante implicados, cada uno con nuestras características y con nuestras cuestiones y fijaciones, pero yo les he visto bastante implicados a los tres grupos de la oposición. Dejo a un lado al PP porque el PP creo que sigue muy dolido y no está ahí intentando buscar constantemente pegas y poniendo dificultades y retrasándonos, pero al resto les he visto bastante implicados en este año en ayudar a que esto salga adelante. Y creo que van a seguir igual en cuanto se pase esta situación atípica de elecciones donde todos nos ponemos exquisitos. En ese pacto de gobernabilidad, en ese pacto que habéis firmado para este año de legislatura, bueno, para este año, para la legislatura, para los cuatro años de legislatura, tres ya por delante, habláis de la recuperación económica, de la regeneración de empleo, cosa que es complicada, bastante difícil, se me antoja. Habláis del turismo, habláis del comercio tan importante, pero habláis también del soterramiento, habláis del soterramiento del tren de alta velocidad a Vítora Gasteiz. Y claro, yo preguntaba a José Andrés, eso también le preguntaba, pero si eso depende de Madrid, no nos depende de nuestro. Aquí al final es un compromiso un poco, ¿no?, un poco cogido con pinzas. Sí, bueno, también depende de Madrid que se cierre Garoña o no, y sin embargo estamos por unos a algunos permanentemente incluso manifestándose en la calle y algo ayuda, algo ayuda. Entonces, yo creo que el soterramiento, la idea inicial del soterramiento por el norte y todo aquello, eso ya se vio que era carísimo y que estamos en unos tiempos donde no estamos para tirar muchos cohetes, como se suele decir, pero el soterramiento por el mismo trazado ahora, y poderlo hacer un trozo corto ahí entre lo que podría ser Mercedes y saliendo ya en Arcayate o por ahí, yo creo que es posible. Es mucho más barato y nos daría una solución importante a esa parte de la ciudad consolidada, ¿no? Entonces, y manteniendo el correo. Eso tiene sus partes positivas y tiene sus partes negativas. La parte positiva es que es mucho más barato, la parte negativa es que no liberamos tanto espacio como antes, que era la base para la financiación de todo, que liberar mucho espacio y poder utilizarlo. Bueno, es algo que desde algún estudio o preestudios o tal que se han hecho desde el gobierno vasco, pues nos dicen que podría ser. Y por eso nosotros nos dicen, pues no nos parece mal y vamos a meterlo. No en el sentido de que nosotros vayamos a hacerlo, porque como tú bien dices, no es competencia nuestra ni tenemos recursos para hacerlo. Pero sí podemos presionar, podemos, tenemos, y ahí está el compromiso, ¿no? En caminar hacia esa solución. Pello, ¿es verdad o no es verdad? Porque está claro que si vives al Partido Popular, te va a decir que ni hablar, que eso no es mentira. Bueno, aquí las hemos tenido aquí hasta Manuriarte, hasta Alicia Comerón. Y a pesar que yo he tenido aquí los balances y sobre todo las últimas declaraciones del, iba a decir, del procurador. Del interventor. Del interventor. ¿Es verdad que existe esa diuda? ¿68 millones de euros o no existe esa diuda? Sí, vamos a verlo. Lo que pasa es que muchas veces la contabilidad es muy difícil de entender. Ellos dicen, no, si había dos millones en caja, ya. Puede haber en caja todo lo que tú quieras. Lo que hicieron estos es guardar facturas. Es decir, dejar de pagar. Dejar de pagar. Dejar de pagar. Claro, eso, en cualquier ama de casa que lleva la contabilidad, sabes, si un mes no pagas la luz, no pagas los colegios, no pagas, no sé, claro, al final de mes te va a sobrar dinero. Y dices, ¿este mes no ha sobrado? Y digo, hombre, ¿te ha sobrado? Tienes efectivamente en la cuenta de la caja, en la cartilla tienes tanto. Pero es que también en el cajón tienes, si sumas todo lo que tienes, te falta, no llegas con lo que te queda en la caja. para pagar. Eso es lo que ha pasado. O sea, yo dices, había dos millones y en la cartilla había dos millones. Pero es que en facturas había mucho más. Las sentencias, o sea, todo lo que ha ido saliendo. Entonces, lo que es cierto y verdad es que llegamos y en el momento que llegamos y empezamos a destapar cosas, no sé cuántas. Primera cosa, no teníamos para pagar gasolina para tu visa el mes de agosto. Había dos millones, pero es que había que pagar el gasolina, había que pagar las sentencias, había que pagar muchas cosas que estos no habían pagado. Con lo cual, el resultado es la diferencia de lo que has dejado en la cuenta más lo que te has dejado de pagar. Ya es donde están los 68 millones. Pero ellos siempre dicen, no, no, a nosotros no nos dejaron nada en la caja. Ya, pero ¿cuánto te dejaron de facturas? Y sin embargo, nosotros hemos dejado dos millones. Vale, pero ¿cuántas dejaron de facturas? Hay que poner todo sobre la mesa, así que no solo con propiedad. Y esa es la cuestión. O sea, que muchas veces con el lenguaje somos capaces de despistar al enemigo, por decirlo de alguna forma. Pero dices, no, sí hemos dejado dos millones. Pues sí, no, sí. Y 66 de facturas guardadas. Pero hemos sido capaces de saberlo explicar, porque me da la sensación que asistimos a un mensaje constantemente, además, muy pervertido en este sentido por parte del Partido Popular. O sea, constantemente es no, 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 y ustedes no saben gestionar. No, no, no. El problema es que ustedes no saben gestionar. Pero lo que demuestra esto es que los que no han sabido gestionar es ellos. Que lo que han hecho es tener una situación negativa, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de sus políticas, y lo que han hecho es intentar esconderlo. Para poder mantener lo que tú dices de que nosotros gestionamos muy bien. No, no gestionéis bien. Gestionar bien hubiera sido lo que tiene Bilob. Bilob tiene cero, cero, difícil. Eso es una buena gestión. Si aquí tú llega el momento del traspaso y dices, mira, en la cuenta no te he dejado nada, pero tampoco tienes nada pendiente de pagar. No debes nada. O sea, desde hoy empiezas a cero. Lo que empieces a recaudar y lo que empieces a recibir será lo que tengas para seguir funcionando, ¿vale? Pues entonces, pero no, no ha sido eso. Entonces, de gestión buena, nada. Una mala gestión y encima intentarlo, no sé si ocultarlo, porque eso es imposible ocultar, pero sí y dulcificarlo de tal manera que parezca que efectivamente eres un buen gestor. Yo creo que no han sido, en Vitoria, no han sido buenos gestores. Eso está claro. Tú ya eres mejor conocido en esto de las políticas sociales, evidentemente. Eres una persona muy... O sea, la figura de Pello López Obrador está siempre solapada, siempre con las políticas sociales. Hoy conocemos esa noticia de, bueno, de las personas mayores que están solas, ¿no? Esa campaña que habéis lanzado de sensibilidad para que, bueno, porque hay mucha gente que además no va a ese paso, ¿no? A ese paso a acercarse a la institución para pedirles ayuda. ¿Es tan necesario? Es decir, hay que estar tan encima. Sí. Porque ya se hace que las personas mayores siempre están ahí y parece que hacemos residencias y que parece que están todos ahí, pero no, es verdad. Últimamente estamos viendo que como cada vez más la gente va a la residencia y se está quedando más en casa, ¿no? Se está quedando más en casa y es bueno que se queden en casa. Yo creo que es muy bueno que se queden en casa, porque en casa es donde tienes tus recuerdos. Las fotografías de la convivión de los nietos, donde has vivido probablemente con tu pareja que igual ya no está. Entonces, cuando dices, vamos a ir a una residencia, ya, una residencia efectivamente va a estar, va a tener la comida al punto, con su punto de sal porque tiene la tensión alta, la higiene, la medicación, si todo eso, perfecto. Pero solo puede ir con una maletita, no se puede llevar toda su vida que la tiene concentrada en esa vivienda. Entonces yo creo que si tenemos recursos, y hay bastantes recursos, para poder mantener su domicilio, ¿por qué no mantenerlos en su domicilio? ¿Por qué no retrasar el máximo esa salida? Que esa salida supone un desgarro importante, ¿eh? Es donde has criado a tus hijos, es donde has vivido con tu pareja 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces yo soy partido de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos cierta tendencia a no reconocer, a no reconocernos en cada momento. Y con una mujer que tú le ves, o un hombre con 80 años, que le ves pues que ya, claro, los 80 años pesan mucho. Uy, ¿usted sería capaz, cómo no voy a ser capaz yo si he criado a cuatro hijos? Y no me ha ayudado nadie. Cuando van a hacerles la evaluación de dependencia, la mujer le pregunta, ¿y usted puede hacer las labores de casa? ¿Usted guisa? Oiga, por favor, que he criado a cuatro hijos y he hecho todo y los he sacado adelante y en otros tiempos que todavía era mucho más difícil, ¿no? Claro, nos cuesta mucho reconocer esa situación. Por lo tanto, nos cuesta mucho dar el paso de ir a pedir, porque luego lo de pedir, pues también parece que está una cosa, eso de tener que ir a pedir parece que soy pobre, ¿no? Entonces hay que ir a buscarles. Hay un número importante de personas que tenemos que ir a buscarles. Mira, es que tienes esto, 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 el otro. Y esto es un seguro. ¿1240 personas? Sí, 1240 personas. Vamos, que sepáis. Hemos detectado a través de padrón, que nos aparece la edad y nos aparece cuántos están empadronados en ese domicilio, hemos detectado esas personas que viven solas. Probablemente habrá más, porque algunas se nos habrán escapado, otras estarán inscritas de esta manera o tendrán empadronado a un nieto que no vive, pero que está empadronado con ella, por no sé qué, bien. A esas se les hemos mandado cartas, les hemos dicho, oiga, mire, vamos a poner en marcha un programa que le llamamos para evitar la soledad y nos gustaría poder estar con usted, si no tiene inconveniente, para explicarle lo que hay, lo que no hay y que nos tenga como referente. Incluso podemos acompañarle a hacer gestiones si necesita hacer gestiones a trabajadoras o a lo que sea. Entonces a mí eso me parece importante. Mira, esto viene y yo suelo contar, en una visita que hice al Centro de Sescultura de Mayores de Zaramaga, hace muchos años, se me acercaron unos cuantos y me decían, mira, aquí nos hemos organizado pedido entre nosotros. Pues ¿qué hacéis? Pues mira, como somos quince o no sé cuántos me dijeron que normalmente venimos siempre todos los días, llevamos muchos años viniendo, tenemos ya una relación. En cuanto uno de los quince falta, ya se nos encienden las alarmas. Entonces uno u otro le llamamos. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has venido? No, es que estoy en casa con gripe, me he quedado, no he querido salir porque hace frío y tal. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te llevemos el pan? ¿Necesitas que te hagamos la comida? O sea que ellos no sabían que era... Y dije yo, joder, pues es cierto. Hay mucha gente que vive sola y que ante una circunstancia de estas, aquí porque ellos se han autoorganizado, pero si no, ¿a quién recurre? Porque claro, hoy día las familias, si tiene hijos, pues normalmente las parejas trabajan los dos, tienen hijos, no llegan, le llamarán de vez en cuando, podrán verle el fin de semana, pero no hay esa relación que antes, claro, antes como se quedaban a vivir en casa del hijo menor o con el hijo menor, el que se quedaba para casa, que sería este hijo, este se queda para casa, ¿no? Pero ahora ya todos se van y se quedan solos. Entonces yo desde aquel momento ya empecé a decir, bueno, que hay que hacer algo desde la administración, no solo con los que vienen y nos piden y demandan y no sabes, sino también con aquellos que están y no plantean nada. Tenemos que tener contacto con ellos, tenemos que estar un poco encima, ¿no? Claro, eso se soluciona en parte si tienen teleasistencia, porque la teleasistencia, la parte de los que llaman, les llaman cada 15 días o cada qué tal vas, cómo lo llevas, me dijiste el otro día que tienes que consultar con el médico mañana o pasó mañana, vas ahí, te has hecho los análisis, bueno, pero los que ni siquiera a eso llegan porque no lo han demandado, porque no sienten la necesidad, ¿cómo contactamos con ellos? ¿Cómo les ofrecemos? ¿Cómo podemos estar encima? ¿Cómo podemos ser su referente en caso de que tengan un problema? Bueno, pues ahí estamos con este programa que hemos articulado para evitar la soledad en la gente mayor, porque la soledad es mala, porque la soledad, puede haber una soledad controlada, pero darle vueltas a la cabeza, estar en el recuerdo de los que se fueron, de lo que fui y ya no soy, todo eso no ayuda, hay que moverse, hay que salir de casa, hay que ser dinámico, hay que relacionarse, todo eso es muy importante, sobre todo a estas edades. Cáritas de Sesonas nos hacía llegar el informe hace un poquito de lo que ha sido ese 2015, me chocó mucho porque sí que es verdad que hemos crecido en cuanto a familias atendidas por Cáritas y hemos pasado de unas 4.000, casi 5.000 a 5.900 atendidas familias durante todo el 2015, alrededor de 17.913 personas, de las cuales el 62% son mujeres y desempleados están en el 58%, es decir, que estamos hablando de más pobreza en Vitoria. Sí, porque, vamos a ver, la crisis... Estamos hablando de los informes de Cáritas. Sí, 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 que le respeto a los informes de Cáritas yo enormemente. Vamos a ver, la crisis no es algo que nos dé el resultado al día siguiente, o sea, nos vienen los resultados como indiferido. ¿Por qué? Porque tenemos algunos sistemas de protección que se aplican al principio, cuando uno se va al paro, pues lo normal es que tenga dos años de paro, según qué edad tenga tendrá subsidio de 400 euros. Bueno, ya estamos viendo que ese que se ha ido al paro hoy, le vamos a ver, necesitando ayudas, la Regio o cualquier otro tipo de ayudas, lo vamos a ver dentro de dos o tres años. Entonces, claro, ya estamos viendo lo que ha pasado antes. Ahora, probablemente, se esté creando empleo. No vamos a entrar en la calidad del empleo que se crea, porque entonces sería terrible, ¿no? Pero se está creando algo de empleo, con lo cual, el resultado este lo veremos también un poco más tarde. Ahora estamos viendo lo que pasó antes, ¿no? Ha habido mucha gente, claro, y luego viene encascada. Cuando en una familia se van al paro y tienen ese apoyo, vale, tiene una persona que les ayuda a hacer las labores de casa, no sé qué, no sé cuántas. Cuando ya se van acabando el paro, se van acabando el subsidio, no sé qué, empiezas a hacer limpieza y a saber de qué puedo prescindir. Bueno, pues si estoy en el paro, lo que no va a hacer es para una persona que venga a hacer unas labores. Hay que empezar a recortar. Empiezas a recortar y prescindes lo prescindible. Entonces, claro, toda esa gente también tendrá ese periodo de paro o ese periodo de subsidio, pero también va a venir. O sea, que luego una cosa nos trae otra. Eso está haciendo que la crisis sea tan larga, tengamos estos perfiles de gente que aún pareciendo que ya estamos saliendo, digo pareciendo porque yo no lo acabo de ver tan claro, pero bueno, los listos y los que saben de esto dicen que sí, pareciendo que estamos saliendo de esta situación de crisis, todavía tenemos que ver más porque eso viene en diferido y viene en diferido y va influyendo en cascada a otras familias. El Partido Popular os criticó duramente con el tema de la utilización de la ASA, de adelanto, según el Partido Popular, dice que adelantéis. Habéis dado un todo dinero que luego el gobierno más que igual no revierte al ayuntamiento, pero vosotros estáis arriesgando dinero público. Ah, del ayuntamiento. No estamos arriesgando dinero público, estamos utilizando dinero público para dar solución a las personas con... Yo digo lo que dice el Partido Popular. No, no, yo te digo que no es arriesgar, no arriesgas nada, no pagas en bolsa, no echas a la lotería. ¿Estáis adelantando el dinero que el gobierno no da? No ha habido gobierno aquí en Vitoria que no haya hecho eso, porque aquí siempre se ha dicho que si se acaba el dinero de AES, el ayuntamiento seguirá dando respuesta, eso se ha hecho siempre y siempre. Otra cosa es que luego le reclamemos al gobierno más con lo que creemos que tiene que poner, pero poner dinero siempre hemos puesto. Pero lo que hemos hecho ahora, lo que critica el PP no es que hemos puesto. Lo que critica el PP es que hemos quitado de el concepto AES una serie de unas ayudas y las hemos pasado al concepto de ayudas municipales. Y dice, ¿eso le están quitando al gobierno? No, es que esas no tenían que haber estado nunca ahí. Pero como siempre faltaba para las dos, ¿qué me da lo mismo a mí? Que al final me falte en una partida que se llama A o en la parte A que se llama. Si tengo que poner lo mismo en vez de la A que en la B. Me da lo mismo. Ahora, ahora hay una ley, la ley municipal, en una parte del apartado 8, la transaccional o no sé cuál. Bueno, dice que el gobierno vasco va a aportar una cantidad a las AES a principio de año, como viene haciendo. Y después, si hay más demanda, si no nos llega con lo que nos han dado, podrá hacer frente hasta el 50%. O sea, hará frente al 50% de lo que nos hemos pasado siempre y cuando nos supere el 30% de lo que nos dio al principio de año. Vale, vale. Entonces, claro, para eso, ahora tenemos que afinar mucho más. Porque si yo meto todo en AES y luego le voy a reclamar, me va a decir, no, no, de aquí tienes que quitar esto, que no es de AES, pero que tú lo tienes ahí, pues porque lo has tenido siempre y como te daba lo mismo. Ahora hay que afinar, hay que poner en AES lo que está definido como ayudas de emergencia social. Y hay que poner en municipales lo que está definido como municipales. Porque si no, cuando yo voy al gobierno vasco y galga, que me he pasado y me tiene que dar ese 50% que dice la ley municipal, me va a decir, sí, pero de ahí me tienes que quitar esto que no corresponde a AES, lo otro que es ayudas municipal y no es. Y de lo que queda, de eso sí, eso son AES y eso me corresponde a mí, de eso te da 50%. Por lo tanto, lo que hemos hecho es ese ajuste, esa reorganización que el Partido Popular en la posición en la que está dice, no, ustedes lo están quitando de lo que tiene que pagar el gobierno. No, estamos dejando en la partida de AES lo que es realmente el gobierno vasco para obtener luego legitimidad para reclamarlo. Porque lo que no puedo hacer es ir luego a reclamar si ahí tengo partidas que corresponden a otras instituciones. Clarísimo. Oye, rápidamente, porque no tengo que hacer más tiempo, pero ¿el futuro de la Terpe realmente está en el aire, sí o no? Es lo que leíamos hace poco en un titular del Día de los Dieces de Álava. Bueno, el futuro de la Terpe no está en el aire. Es el titular que nos impresiona a todos. Yo casi estuve a punto de llamarte por teléfono, te vas a reconocerlo. Ya, no está en el aire porque si estuviera en el aire no se hubieran hecho las obras que se han hecho de cubierta, que ha sido muchísimo dinero, con ese edificio que tenía un problema desde que se hizo probablemente. Ese edificio está hecho apoyado en la Torre de San Vicente. No es que esté incrustado, está apoyado. Con lo cual, en todo el apoyo... Sí, hay fil de edificio. Ahí se filtraba y había, era aquello cuando vivía un río. Entonces se ha hecho una inversión importante. Ese edificio está fuera de ordenamiento. Ese edificio es de un peri que había ahí, que dice que hay ahí interés arqueológico y que había que tirarlo. Pero eso se decía antes de la crisis. Ahora ya no se dice eso. Y la apuesta que se ha hecho por arreglarlo, y el otro día tuvimos una reunión porque tiene algún problema de accesibilidad para ver cómo se puede poner el censo y tal, no estaríamos en este momento pensando en invertir ahí. Sí hubo un momento que se pensó quitar de ahí la Terpe. O sea, que hicimos un concurso cuando gobernaba Pachilascoz, hicimos un concurso de ideas y nos hicieron un diseño para hacer el aterpe allá, pasando del puente de las Tianas hacia allá, cerca de la gasolinera, al lado del centro de Yacuría que tenemos, un solar que hay ahí, propiedad municipal. Y ahí se iba a poner el aterpe y ahí se iba a poner el dispositivo invernal y una serie de servicios para dejar vacío ese edificio. También que me correspondía a mí, también entonces me correspondía a salud pública, salud y consumo. También hicimos un proyecto para trasladar el laboratorio y aprovechando con ello unificarlo con el laboratorio municipal y el putasilla. Ha habido un momento que sí, hubo un momento donde la economía estaba mejor que sí. En este momento nadie se está planteando sacar de la perte y que desaparezca el servicio para nada, porque está dando una respuesta. Está lleno, el perfil aterpe existe, con lo cual las mismas razones que existían el día que se pensó en poner un servicio de estas características, existen hoy día. No tengo más tiempo, pero no puedo pasarlo por alto, los alcorques que te comentaba antes, fuera de cámaras, que nos están dando tanta guerra a todos y que realmente... Bueno, vamos a ver unas imágenes enseguida, si las podemos ver, que mira, estas son, estas son, no sé lo que creo que es, las imágenes, sí, bueno, hay zonas en las que han crecido tanto que no se puede pasar ya, hay cerras que no se puede, de las cuales no se puede ni ver. Bueno, se nota que esto es de una compañera que hay por aquí cerquita, se nota que el barrio, ¿no?, que está muy cerquita del Hotel Laco, que es donde estamos ubicados, pero que era de tú, ¿eh? Vamos a ver, esto, yo creo que... Yo sí que veo la ciudad más sucia, yo te soy sincero, esto es, bueno, vale, es importante, pero yo veo la ciudad más sucia también, ¿eh? La veía también con el gobierno de la parte popular, yo fui muy crítico con... Ahí hay que afinar mucho, hay que afinar mucho, hay una contrata de limpieza, que no son los sistemas de control, hace pocos días se le echaba una multa, una sanción por una causa grave, que ya... Que no sé cuántas sanciones llevará esta empresa, pero ya unas cuantas, ¿eh? Yo no sé cuántas, yo tampoco, pero esta que se echaba es precisamente porque había, no sé si cinco camiones, no es exactamente el número, ¿eh? Que no vale mucho, pero había una serie de camiones, de vehículos de estos que se utilizan para limpieza, que no llevan el GPS, que es condición para controlar, para saber si todos los que tienen que estar en la calle han salido, o si no han salido, entonces no les funcionaba o no lo tenían instalado, no sé lo que pasa exactamente. Hay que afinar mucho más, hay que controlar mucho más todo el tema de la limpieza y exigir que se cumpla todo lo que el pliego pone. Ellos han, probablemente, se hayan pillado igual los dedos, no lo sé, salió a la baja, ellos todavía ofertaron menos, teniendo más trabajo. En el anterior ejercicio no hacía más que quejarse al final del anterior contrato, que con esos recursos no les llegaba, y eran más que los de ahora y menos trabajo, entonces si no les llegaba, no sé cómo andarán ahora. Pero bueno, eso hay que contarlo mucho más. Lo de los alcorques, vamos a ver, cuando en una familia se anda justo, por lo que sea, hay que priorizar, y en el intento también hay que priorizar. No le vendría mal a esta casa darle un acuchillado y un poco de pinky, porque ya... Pero oye, que andamos justos, es mejor comprar los libros o pagar la matrícula del hijo, esto que espere, que podemos perfectamente pasar y no pasa nada. Y en esto estamos igual, o sea, que las necesidades son muchas, los recursos son muy limitados por la situación en la que estamos, y dice, oye, que los alcorques... Pero bueno, esto tampoco es algo que afecte de una forma a la ciudad, que nos distorsione la convivencia, que nos impida poder hacer vida normal, no. Esto va a ser, se van a secar en cuatro días, van a estar. Bueno, a eso unido, a que antes teníamos un sistema que era mucho más barato y más ágil que el que tenemos ahora, que era echar herbicida, ¿no? Y quemábamos todo, y no volvía a salir en no sé cuántos meses, porque lo que echábamos... Se llamaba tila, por cierto, el herbicida que utilizábamos durante todo, o sea, para que se llame a tila es que no crecía la hierba, es que no crecía nada. Entonces, y de ahí hemos pasado, porque había alguna serie de quejas de personas que tienen alergia o que son muy sensibles a esos productos y tal, y se ha pasado a hacerlo manual. Claro, no es lo mismo fumigar un poco y ya está, y eso lo mata todo, que ir con una azada y quitar las hierbas, o ir con una desbrozadora y, pues, pierdes un minuto, dos minutos más en cada árbol, claro, pero es que tenemos muchos árboles, con lo cual, la necesidad de no gastar en cosas que son evitables, y luego el cambio de sistema, pues, nos ha hecho que tengamos esos alcorpes, no pasa nada, es naturaleza, es naturaleza. Era por ponerlo en punto, era un poco ponerlo en punto, en el contrapunto a la entrevista. Yo entiendo que hay gente que le vea mal, ¿eh? No, bueno, la verdad es que hay cenas, no, pero hay cenas en las que, repito, no se puede pasar, ¿eh? No sé, o sea, hay cenas en las que son tan estrechas que además... Poco a poco va, están en este momento con las desbrozadoras, están, pero a todas partes, claro, como es mucho más lento, no se llega con la misma rapidez, se irá llegando poco a poco. Pero, pero, bueno, hay... Que tengan los ciudadanos y las ciudadanas un poquitín de paciencia, la crisis afecta a todos, o sea, la intento, no tiene una churrera de hacer billetes de 500 euros. Pues sí, igual sí. No, no la tiene, digo yo que no la tiene. Dependemos de los impuestos y una serie de cosas, también para los que pagan impuestos las cosas están mal, con lo cual, pues hay que hacerlo de forma fraccionada, hay que aplicar más bonificaciones. No, va a saltar a la niña. Entran menos recursos, por lo tanto, hay que priorizar y tenemos que hacer que funcione aquello que es imprescindible para que la ciudad esté bien y funcione. Aquellas otras cosas menores, pues tendrán que esperar. Pero, pero, bueno, intento que la ciudad de Vitorio Agastéis, concejal de Asuntos Sociales y Salud Pública. Gracias por acercarte al 2017 como Agastéis. Gracias a vosotros. Yo ya sabéis que aquí vengo siempre encantado. Luego, cuando salga el compañero de prensa del grupo municipal que me va y dice, es que hablas de maseta. Es que yo intento que los ciudadanos se enteren bien, aprendan qué es lo que pasa, por qué sí, por qué no. Yo creo que si cuentas las cosas, la mayor parte de los poemas se difumen. Yo creo que hay que contar las cosas y las cuentas muy bien, sinceramente. Las cosas cercanas es lo más importante. Yo lo pedo, bueno, gracias. Bueno, vamos a por el procedimiento y vamos rápidamente a la tertulia. Hasta ahora.